Música Chaparrita de mi vida ya se te llegó la hora Ya me voy muy lejos Vine a despedirme solamente Dios sabe si algún día tenga que volver Dos charros de Pérez Celedón lograron conquistar al jurado en el Festival Ranchero de San Juan de Lajas de Sarcero el cual se llevó a cabo el pasado 10 de abril El primer lugar lo logró el joven Ronnie Hidalgo y la segunda posición Bernie Gamboa, más conocido como Calayo Donde participa gente de mucho, mucho, mucho calibre Y obtuvimos, yo quedé de mariachi, charro, cantante de charro, cantante de ranchera Primero Ronnie, segundo lugar yo Y estamos muy contentos por ese triunfo que obtuvimos ahí Aparte no es tanto por el dinero Porque como que es bueno ganar contra buenos Para tener un currículo más alto No creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida Y siempre has tenido dueño Ronnie es un joven de 24 años de edad Vecino de Santa Rosa de Río Nuevo Quien desde niño es amante de la música y sobre todo la ranchera Inició la música en actividades familiares Luego pasó a cantar en karaoke y ahora lo contratan para animar actividades y participa en festivales Cada vez que cada navidad nos reuníamos donde mis abuelos No había descubierto yo mi talento Hasta un día que se me ocurrió cantar en un karaoke Que por cierto canté horrible Canté Pedro y Pablo Y no sé, me gustó Me compré un karaoke Empecé a practicar, a practicar Duré como unos 5 años Y luego empecé a cantar en más profesionalmente Ya con traje charro y sonido y todo eso Por si acaso te preguntan Y que estás comprometida Este joven aspirará a conocerse a nivel nacional Y grabará un tema con la cantante Ya Sin Fallas Tengo muchos proyectos Quiero ser conocido Y reconocido en todo en Costa Rica Estoy por grabar un tema Garantizado que va a sonar en la radio Con la cantante Ya Sin Fallas Y va a ser un, esperemos que sea un buen tema Que pegue Y luego va a ser el video también Que lo va a hacer Don William Núñez Un productor musical Mientras que Bernie Gamboa Más conocido como Calayo Comenzó a cantar en karaoke Por un desamor Posteriormente se empezó a dar a conocer En cabalgatas donde participaba Con Colimpe Z Y poco a poco fue dándose A conocer en el cantón Yo voy feliz, yo voy contento Yo he hecho los chunches al carro Y vamos a hacer una actividad A cualquier parte que me he presentado Cansado no es Es que es bonito No puedo explicar como es Pero es muy lindo Y he tenido la oportunidad De cantar con caballos también Con muy buenos caballos Y yo he dicho Bueno, gracias a Dios Que me ha dado la habilidad Y amigos De que puedo irme a cantar una canción Que porque cantar es bonito ¿Verdad? Pero y montar un caballo Es más bonito Ambos jóvenes Talentos de la música generaleña Dicen sentirse felices Con lo que hacen Y afirman que esperan Llegar muy lejos Si usted los desea contactar Acalaya al número telefónico 89 78 13 92 Y a Ronnie al 61 44 57 21 Amor entre los dos Y a usted sufrir Ya no pagarás Tú no tienes De no Y a usted sufrir 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 Y a usted sufrir